Bueno, aquí venden una bebida muy famosa que se hizo muy famosa en Tielsi. Y entonces la señorita nos va a explicar lo que contiene. Es sábila con airampo. La sábila es buena para la gastritis, el airampo es bueno para la inflamación. También traemos pepino con penca de tubo, que también es bueno para que te refresquen los tambores. ¿Y todo eso se le echa a la bebida? Bueno, me lo voy a tomar. Me lo voy a tomar a ver cómo. Me disculpan las caras que haga, sí. Hago mala cara. A ver. Está rico. El primero que me tomé, ya me lo he tomado un poco. Y me supo fatal. Me salió toda la sábila enterita. Pero este está rico. Tiene azúcar. Pero está rico. Muy bien. ¿Está rico o no? Muy recomendado. No. Bueno. Ya.